En vídeos anteriores te explicaba que íbamos a utilizar Laravel Breeze y que Laravel Breeze es un paquete oficial de Laravel. Bien, para ver los paquetes oficiales de Laravel solo tenemos que venir la documentación, en este caso Laravel 11, y aquí en la sección de paquetes tenemos todos los paquetes oficiales. Uno de los paquetes oficiales es Laravel Sile y el otro, como puedes ver aquí arriba, es Laravel Breeze, que al final nos ofrece el sistema de autenticación del que estaba hablando anteriormente y es el que vamos a estar utilizando en nuestra aplicación. Bien, así que en este vídeo vamos a ver cómo podemos instalarlo y cómo lo podemos configurar de forma completa para poder empezar rápidamente con un sistema de autenticación en nuestra aplicación sin escribir una línea de código. Para ello volvemos de nuevo al terminal y como hemos hecho otras veces, Sile Composer Require y en este caso le toca a Laravel Breeze con el flag dev también. Bien, esto se instala como una herramienta de desarrollo, no tenemos que instalarla después cuando estemos en el servidor de producción. Vamos a ejecutar este comando y una vez haya finalizado este comando se va a llevar a cabo todo lo que necesitamos, que es añadir todos los archivos que podamos necesitar en nuestra aplicación. ¿Por qué no es una herramienta de producción, es una herramienta de desarrollo si lo vamos a utilizar después de producción? Porque esto al final lo que hace es pasar una serie de archivos a tu proyecto directamente para que los puedas personalizar y no tienes que depender de nada de lo que viene a ser el paquete, por eso se queda en nuestro entorno, simplemente se generan los archivos necesarios para que tú los puedas personalizar al 100%. Una vez se ha instalado la dependencia, lo que tenemos que hacer ahora es importante ejecutar este comando, Sile Artisan Breeze Install. Vamos a ejecutarlo y nos va a hacer una serie de preguntas, que es, ¿qué es lo que queremos instalar? ¿De qué forma te gustaría utilizar el stack de Laravel Breeze? Y nosotros vamos a seleccionar Blade con Alpine, porque es la configuración más sencilla y más típica. Esto viene a ser a utilizar el motor de plantillas de Laravel, que es Blade, por defecto, en lugar de utilizar otros stacks como puede ser Lightwire, Convolt, React, View o API, que vendría a ser para desarrollar una API y no tener lo que vienen a ser las páginas, las vistas. Así que nosotros vamos a seleccionar la primera, que es Blade. Así que vamos a pulsar Enter y aquí nos dice si queremos utilizar el modo oscuro. Yo le voy a decir que sí, esto es opcional. Y si queremos utilizar PHP Unit o PES Framework. Yo le voy a decir que quiero utilizar PES Framework porque vamos a llevar a cabo los tests más adelante, así que quiero utilizar PES Framework. Vamos a ejecutar y vamos a esperar a que finalice. Esto lo que tiene que hacer es instalar todas las dependencias con la configuración que le hemos dicho, porque dependiendo de la configuración va a instalar una cosa u otra y ahora tiene que estar trabajando con Node para poder hacer todos los procesos que tenga que llevar a cabo. Esto sí que me va a tardar un poco, así que vamos a esperar a que finalice. Una vez ha finalizado, se supone que ya lo tenemos todo instalado. Tenemos el scaffold de BRIS instalado con la configuración que nosotros le hemos dicho. Ahora vamos a limpiar el terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando. El siguiente comando va a utilizar Artisan para poder llevar a cabo lo que es la generación de todo lo que tengamos a nivel de configuración en base de datos, es decir, crear las tablas de nuestra base de datos para que podamos empezar a trabajar en nuestra aplicación. Bien, vamos a ejecutar este comando y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es que nos dice que está preparando la base de datos, creando la tabla de migración y ejecutando las migraciones, donde ha ejecutado la migración de usuarios, de caché y de jobs. Si volvemos a nuestro proyecto, déjame que te cuente lo que ha sucedido cuando hemos instalado Laravel Bridge, porque es importante entender por qué es una herramienta de desarrollo. Porque a lo mejor te lo has preguntado alguna vez o te lo estás preguntando. Laravel Bridge, cuando lo instalamos y le decimos que stack vamos a utilizar, lo que hace directamente es pasar los archivos que tiene generados a nuestra aplicación, que vienen a ser todos estos archivos de aquí. Bien, aparte, si venimos a request, también crea los requests que son necesarios, que son para llevar a cabo las validaciones. Entonces, aquí ya habría creado todo esto de aquí y además en el directorio de resources, que es donde están las vistas de Laravel, también ha creado todo lo que viene a ser lo que necesitamos, login, registro, recuperación de contraseña y demás. Además, también ha creado algunos layouts para que podamos tenerlos en nuestra aplicación y podamos iniciar sesión y llegar a una página de dashboard donde nos va a decir que estamos identificados. Y en definitiva, lo que hace es genera los archivos, los pasa a nuestro proyecto y no tenemos que hacer nada más. A partir de ahí, simplemente es modificar lo que queramos, ajustar y lo que queramos hacer es todo nuestro. Por eso es una herramienta de desarrollo y no hace falta instalarla en producción, porque todo lo que ofrece Laravel Bridge directamente nos lo plasma en nuestro proyecto. Volviendo al comando que hemos ejecutado, SileArtisanMigrate, lo que ha sucedido es que, como te he dicho, se han creado todas las tablas en nuestra base de datos. Si estamos trabajando con Laravel Sile en el archivo .em, que son las variables en torno de nuestro proyecto, tenemos las credenciales de la conexión a base de datos. En este caso utiliza la conexión MySQL, que si vamos a visitar, está en el directorio de configuración Database y sería esta clave de aquí, donde está la configuración de lo que viene a ser nuestra base de datos. Y aquí estaría toda la configuración que utiliza Laravel por defecto, configuración que, por supuesto, nosotros podemos modificar. Así que esta sería la conexión. El host sería MySQL, porque es el host que hay configurado a través de Docker. El puerto, 3306, que es el que viene por defecto para MySQL. Base de datos Laravel, usuario Sile, password, password, que es la configuración que viene con Sile por defecto. Para poder ver esto, simplemente podemos acceder con nuestro DBMS y acceder a la base de datos de forma sencilla. En este caso, este es el DBMS que yo voy a estar utilizando, que es DataGrip. Es uno de los productos de JetBrains, al igual que PHPStorm. DataGrip es para la gestión de bases de datos. Y aquí tendría las dos bases de datos que crea Laravel Sile cuando creas una aplicación utilizando Laravel Sile, que sería la base de datos Laravel, si no configuramos el archivo .em, y la base de datos Testing, que es muy útil para más adelante cuando vamos a hacer las pruebas. Aquí tendríamos la configuración del acceso a base de datos, si es localhost, 3306, usuario Sile, password, que es el que viene en la configuración, y con esto ya tendríamos lo que es la conexión a nuestra base de datos sin ningún tipo de problema. Bien, aquí si vamos a ver la tabla de la base de datos de Laravel, veremos que se han generado las tablas necesarias, que son todas las tablas que vienen con las migraciones de Laravel. Si vamos a ver nuestro proyecto, veremos que las migraciones, que las tenemos justamente aquí en el directorio Database, Migrations, tenemos tres migraciones. Cada migración lo que hace es, en este caso, crear varias tablas. La de usuarios crea la tabla de usuarios, crea la tabla de Password Reset Tokens, y crea la tabla de sesiones. Cada una de ellas te puedes imaginar para qué es, para gestionar usuarios, para restablecer contraseñas utilizando tokens, y también para el trabajo con sesiones, bien, sesiones a nivel de base de datos. La de Caché, que crea la tabla de Caché, la tabla de Caché Locks, y la de Jobs, que crea la tabla de Jobs, la de Job Batches, y la de Failed Jobs, bien, que es para gestionar todo el trabajo que tiene que ver con los trabajos, valga la redundancia, y relacionado con colas de trabajos y todo esto. Así que las migraciones simplemente lo que hacen es, en este caso, normalmente crear las tablas. Y estas son todas las tablas que se han creado. Con esto ya tendríamos instalado Laravel Breeze en nuestra aplicación. En este caso tendríamos lo que viene a ser toda la configuración de base de datos que nos ofrece Laravel con Laravel Breeze para el sistema de autenticación, y lo que sí que tenemos que dejar corriendo en un terminal, y esto es súper importante para que Laravel Breeze funcione correctamente, es el siguiente comando. npm rundev. Este comando lo que va a hacer es, cada vez que hagamos cambios en lo que es la parte del front, los archivos blade, css, js y todo esto, automáticamente Laravel va a ir actualizando lo que son los archivos css y todo lo que sea necesario con Tailwind css, que es el framework que viene por defecto con Laravel, y automáticamente va a ir haciendo la compilación para que tengamos todo lo que viene a ser el front actualizado con las clases css de Tailwind y con todo lo que vayamos utilizando. Bien, así que este terminal lo vamos a tener que dejar corriendo y lo que tenemos que hacer es abrir otro terminal para poder seguir trabajando y creando todo lo que necesitemos. Así que como te he dicho, dejamos el terminal anterior corriendo, ese lo dejamos siempre funcionando porque si no nuestra aplicación no funcionará correctamente y abrimos un nuevo terminal en nuestro proyecto y aquí es donde vamos a seguir trabajando para instalar más cosas. Para finalizar, pero antes de irnos, vamos a venir a la página principal de Laravel y en este caso a nuestro proyecto y fíjate que ya tenemos los enlaces de login y de registro, esto lo añade Laravel Breeze de forma automática sin que nosotros hagamos nada. Al llevar a cabo el proceso de instalación, se generan los layouts, se añaden los enlaces y todo lo tenemos ya en marcha para poder empezar a trabajar. Bien, así que ya podríamos iniciar sesión, podríamos registrarnos, podríamos recuperar la contraseña si tuviéramos una contraseña y en definitiva, si tuviéramos un correo electrónico o una contraseña, si tuviéramos un correo electrónico o una cuenta en este caso y en definitiva, ya tenemos todo lo necesario para poder empezar a desarrollar nuestra aplicación. Próximos vídeos, vamos a empezar creando modelos, migraciones y todo lo que vayamos necesitando para ir llevando a cabo el desarrollo de nuestra aplicación de forma completa. Un saludo.